Hay cosas de las que no se habla, cosas que ya pasaron hace mucho tiempo Pero que no se hable de esas cosas no significa que podamos olvidarlas Hay algunas cosas que nunca pueden olvidarse Esto lo escribo con dolor, sangre llora mi corazón Pa' tu gente mucho amor, hoy quiero ahogarme en el alcohol Ver tu sonrisa me agüita porque hoy solo es en tu foto Tu partida duele tanto que tengo el corazón roto Yo estaba para mi hermano helarse, que en paz descanse Te llevo en mi corazón y nunca voy a olvidarte Fuiste mi paño de lágrimas y yo tu confidente Por eso como hayas sido siempre estuviste al pendiente Unidos de temorros yo te llevaba a la escuela Incomprendidos éramos, hoy ya no hay nada el tiempo vuela Muchas veces chocamos por el modo que tuvimos Dios va a quitarme la vida pero no lo que vivimos Tu sonrisa transmite a felicidad Me acuerdo el día en que naciste, hoy me duele que ya no estás No volverás jamás, pero cumplir esa promesa de cuidar de mamá Escuchar esto como pesa Mi regalo hoy no es nada, pero me duele escuchar No puedo más, quiero llorar, quiero gritar Ya va a llegar febrero y tu abrazo no podré darte Por eso tan siquiera esta canción vengo a regalarte Un charco de guama al suelo, hoy hay fiesta ya en el cielo Un orgullo ser tu hermana, quisiera abrazarte negro Como dos gotas de agua nos miraban Bien cabrones por herencia de mi padre y de mi mamá Recuerdo que ella decía que yo todo te tapaba Pero como no si todo lo que hacías me lo contabas Mi hermano de parrandas ya se me adelantó El que siempre brincó por mí porque siempre me defendió Yo doy la vida por ustedes cabrona y eso lo sabes Quisieron quitarme a mi hija y me acuerdo que no dejaste Deseas que era más tuya que mía Contigo estaba cuando sale a trabajar Siempre tú eras quien la cuidaba Por las noches vio tu foto y le sonrió Si un deseo me cumpliera sería que no te hubieras ido Yo fui la que te encontró, te juro que eso me marcó Dejaste huella en el mapa hermano como tú no hay dos A veces pienso estar escuchando tu risa Luego me acuerdo que aquí ya no estás y eso la piel me eriza Ayudaste al que pudiste porque venimos de abajo También aquí batallamos y sabías que eso era gacho Tendiste la mano a varios y a tu gente ni se diga Por eso y muchas cosas más que Dios te bendiga Tendiste la mano a varios y a tu gente ni se diga Por eso y muchas cosas más que Dios te bendiga Te canto con dolor esta canción hermano Por todo lo vivido, todo lo que pasamos Te llevo en mi mente y así va a ser siempre Hasta que entre su manto me cobije la muerte Te canto con dolor esta canción hermano Por todo lo vivido, todo lo que pasamos Te llevo en mi mente y así va a ser siempre Hasta que entre su manto me cobije la muerte Hasta la muerte hermano Descanse en paz Feliz cumpleaños carnalito De tu hermanita Betty y tu esposo Ángel Sobre Descanse en paz Te quiero un chingo hermano Orale De tu hermanita Betty y tu esposo